Fue evaluado el robo que sufrió la delegación chilena desde el hotel. Y a partir de esta información, David Duvó, ex mundos opuestos y por supuesto deportista de alto rendimiento, sacó a la palestra o sacó a relucir otro robo que sufrió una delegación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Y además relacionó esa situación con Erika Olivera. Todos los detalles en la siguiente nota y después comienza. No hay plazo que no se cumpla, deuda que no se pague y polémica farandulera que no tenga réplica. Por un lado en el cuadrilátero tenemos al campeón David Duvó y por el otro a la afamada atleta chilena Erika Olivera. Esta última disparó contra el karateka mientras se encontraba en el reality mundos opuestos. Hoy se registra la respuesta del joven que no deja para nada bien parada a la connotada deportista. Una dura acusación habría realizado David Duvó a la famosa atleta chilena Erika Olivera que la involucraría en un supuesto robo ocurrido en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Ocasión donde varios deportistas sufrieron el hurto de sus computadores. Solo bastó que desde Londres se confirmara que los representantes de Chile en las Olimpiadas fueron víctimas de un robo para que Duvó descargara toda su rabia acumulada contra la deportista nacional. ¿Será la dulce venganza de Duvó contra Erika? Erika Olivera fue sospechosa del robo de Guadalajara. Creo que eso es peor que estar en un reality. Al parecer David Duvó habría soportado con paciencia las duras críticas que recibió en su contra cuando este se encontraba en el reality de Canal 13 Mundos Opuestos. Agresivo, individualista, entre otros calificativos habría recibido el deportista. Pero lo que habría sacado de quicios es que Erika Olivera lo hiciera pebre con comentarios diciendo que no dejaba muy bien parado a los deportistas de alto rendimiento. En los Juegos Panamericanos de Guadalajara del año pasado hubo un episodio similar y al mismo tiempo recordé que la misma persona que me estaba haciendo pebre con sus comentarios, Erika Olivera, se vio un poco metida en este asunto e inclusive la PDI llegó a tocar la puerta de su casa. Y como dice el dicho, por la boca muere el pez. El karateka habría lanzado sus tardos contra la atleta en un diario regional. Según palabras textuales del ex Mundos Opuestos, la PDI habría tocado la puerta de Erika Olivera. Luego de que finalizaran los Juegos Panamericanos de Guadalajara. El comentario que hice era netamente para que se diera cuenta que no hice hincapié en un momento con este suceso porque al yo haber escuchado saliendo del reality podría haber disparado con esto. Y no fue así porque siento que soy distinto. Pero solamente recordé este suceso para que, en general, cuando uno apunta con un dedo hacia los demás, apunto con otro estrella hacia mí. Entonces, que tenga cuidado. Pero, ¿qué pensará Erika de las declaraciones que emitió el destacado deportista nacional en su contra? Por lo menos, con esto jugó. Igualó el set. ¿Le gustó la tele entonces a David? ¿Le gustó? Hay que decirle que terminó el reality para que se acuerde. No lo vi, lo leí también, pero no estoy muy enterado del tema, así que podría pasar de ese. No cacho. Solo queda esperar. Las declaraciones del atleta ante tal acusación. ¿Se involucrará en el tema o defenderá su honra? Luego de estas declaraciones, ¿le dudó? Esa vez hubo una sospecha, una atleta. Y quiero decir que esa atleta se dedicó a humillarme cuando estaba en el reality. Yo le quiero decir a esa atleta que, en lugar de ofender a otro deportista, se preocupe de las cosas que pasan en su vida. Ahora solo resta la defensa de esta popular deportista nacional. ¿Y estará al tanto de tal acusación? Este nuevo versus registrado solo tendrá final cuando ambos deportistas se encuentren frente a...